Compañerano, oh ma pena, mira que yo no soy de bronce. ¡Suscríbete al canal, mira que yo no soy de bronce! Y no me vengas con cosas de allí, porque en la vida hay que mirar pa'lante De noche y día, ¿cuánto lo siento? ¿Cuánto lo siento? ¿Cuánto lo siento? La palabra, 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 la palabra Dios mío, ¿qué hago? Oh, 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 oh Si la vida se sabe me merece resistir Y abrazame, que yo te quiero, que tú me quieres, los dores, emozco Aplazarme, que yo te quiero Que tú me quieres, no nos queremos Un camino, un camino, un infinito Que no lo conoce, nadie, nadie, nadie Traigo ilusiones, las contrabando Tengo el oscuro, por lo que pasa Y no para el corazón mío, pero que te das el santo Traigo ilusiones, las contrabando Tengo el oscuro, por lo que pasa Y no para el corazón mío, pero que te das el santo Traigo ilusiones, las contrabando Tengo el oscuro Por lo que pasa Y no para el corazón mío, que no viene a sechar Y no para el corazón mío, que no viene a sechar Y no para el corazón mío, que no viene a sechar Y no para el corazón mío, que no viene a sechar Y no para el corazón mío, que no viene a sechar